Música 10, 9, Ignition Sequence Y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar Y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar Y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar Y aquí viene bomba estéreo, viene con to, champeta, reggae, musica, un bello, folclore Que es un poder, que es una bomba atómica, un poco de folclore con música electrónica Sigue, sigue, prendiendo esta fiesta, sigue, sigue, que a mí no me molesta Vamos a bailar, la noche y la madrugada, hasta que se te ponga la pollera colorada Vamos hasta abajo, a mí no me da pena, yo crecí tomando agua de panela, helada Y por allá de frío nada, ahora te canto pa' que te des la calentada Manténlo prendido Y no lo dejes apagar Manténlo prendido Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar No lo dejes apagar 11, 10, 9, ignition sequence start. Fue de la fiesta, soy la dueña y me gusta vacilar desde que estaba pequeña y grito, fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grito, fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y no lo dejes apagar y no lo dejes apagar. Y no lo dejes apagar, fuego, 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 no lo dejes apagar y no lo dejes apagar.